Y a continuación la lección 25, Ondas Divinas, Divina Vibración Sonora. Voy a repetir la invocación al Maestro, mis queridos. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. La vibración divina, en sus innumerables aspectos divinos, se nutre de sí misma. Esos aspectos divinos se proyectan sobre todo el universo y en cada plano. La vibración divina se expresa adaptada a la vibración del plano y a la capacidad para interpretarla de los seres que viven en ese plano. Así, la divina vibración, en su aspecto sonoro, es en su origen vibración tan sutil, tan armoniosa, tan conmovedoramente deleitosa, que el hombre, con su mente, con su alma, con sus sensaciones humanas, no puede siquiera acercarse a esa realidad. Disfrutar de esa vibración sonora un instante, siquiera, en su estado de humanos, conmovería de tal forma su alma que ésta se separaría inmediatamente de la materia. Para expresarse en su plano y, por lo tanto, en su mundo, la divina vibración sonora necesita canales especialmente preparados para atraer, conservando la pureza de la vibración, lo que su humanidad puede recibir. Lo que han captado seres humanos comunes, es decir, sin carácter de canales y, por lo tanto, sometido a la influencia deformante de su plano y de su mundo, lo tienen a su alrededor, traducido a diferentes aspectos que van, desde el tambor de la selva y toda la gama de la música popular hasta la música clásica. Algunos seres se encarnaron para, a través de la jerarquía, canalizar, por mayor pureza, la divina vibración sonora. Y luego, ellos, como grandes músicos o inspirados compositores, legaron a la humanidad armonías, melodías, composiciones que, en ciertos casos, hacen al humano elevarse espiritualmente, en la búsqueda inconsciente pero lógica de la vibración verdadera. Los éctasis, o semi-éctasis, a que llegan algunos humanos cuando sus oídos captan cierta música, ciertas melodías, son efecto de la sensibilidad del alma que, al contacto con esa música, busca inmediatamente la línea que la conduzca a la divina onda sonora. Como en su mundo todo se haya deformado y hasta invertido, también la música está deformada y hasta invertida. Para que la música pueda ir tomando en su mundo el sentido verdadero, el sentido acorde con la divina onda sonora, es menester que el humano cambie su vibración actual, porque, si el instrumento no está en condiciones de poder recibir y manifestar con la mayor exactitud posible, todas las vibraciones superiores que reciba, las expresará deformadas o invertidas. A cada paso de la enseñanza espiritual surge y se evidencia la necesidad apremiante de que su humanidad adquiera el conocimiento que la conduzca por el camino de la verdad, por el camino de la verdadera moral. Si el hombre no cambia la actual vibración negativa de su alma y de su mente, no podrá establecer contactos verdaderos y, en consecuencia, no podrá tampoco dirigirse hacia el verdadero camino, como necesita hacerlo para poder progresar. Estando sumergido en ese mar de vibraciones densas y negativas, el hombre, carente de conocimiento, hasta desconoce la existencia de otro campo de vibraciones, sutiles y puras, y se anega hasta con gozo en esas vibraciones. Por lo tanto, es menester que el conocimiento llegue a él, que lo despierte, que lo sacuda de ese letargo para hacerle respirar el clima puro de la vibración sutil, que está cerca suyo, pero hasta ahora él no lo ha podido absorber. La vibración densa y negativa le atrae, le subyuga, le somete. La vibración sutil no puede penetrar por sí misma en esa densidad y, por lo tanto, canales muy diversos, de muy diferente capacidad y bajo muy diferentes formas, han penetrado y penetran en esa densa atmósfera vibratoria humana, manteniendo a la vez espiritualmente su conexión con lo superior, con el fin de insuflar en su mundo la vibración sutil y pura que, lógicamente, encuentra y habrá de encontrar muchísima resistencia en esa densidad negativa. Además de la resistencia del propio humano que se siente cómodo, que goza con esos bajos aspectos y, en consecuencia, se resiste a emprender un nuevo camino que le exigirá renunciar a los placeres bajos. Vean cuán grande es la tarea, cuán difícil la realización y cuánto necesitan fortalecerse quienes han encarnado para canalizar la vibración sutil. Necesitan cubrirse, acorazarse para no recibir los impactos intensos, vigorosos de esas vibraciones densas y negativas que procuran y procurarán someterles para anularles e impedir la acción que les corresponde realizar en la obra del Cristo. No se inclinen hacia lo denso, hacia lo bajo, porque una vez que se hayan sometido, difícil será erguirse nuevamente. Si no se mantienen erguidos en la seguridad de la fe y con la fuerza del amor, conectándose constantemente con lo superior, serán sometidos por lo inferior y habrán perdido la oportunidad. Lo inferior les golpea constantemente con reclamos a su ira, a su rencor, a su avaricia, a su gula, a su amor propio en todas sus manifestaciones, a su ambición y aún a sus más intensas necesidades humanas. Todo les llama, todo les reclama, todo les ciere, pero ustedes deberán permanecer firmes con la frente en alto y la mirada hacia arriba. No miren hacia abajo, porque así les será más fácil tentarse. Miren siempre hacia arriba, no piensen en lo inferior, piensen en lo superior. No se sientan sujetos a la necesidad densa, siéntanse dentro de la necesidad sutil. Así, su voluntad ganará esa batalla entablada con tanta hazaña y encarnizamiento por las vibraciones bajas para someterles y anularles. Para ayudar a la humanidad en su necesidad imperiosa del contacto cada vez más intenso con las vibraciones superiores, miles de espíritus misioneros han encarnado como canales. Esos canales están espiritualmente agrupados vibratoriamente en el espacio y humanamente diseminados por el mundo para obrar en diferentes lugares individualmente, pero unidos en la vibración que pese a las distancias físicas los agrupa espiritualmente y les permite trabajar en conjunto en el momento necesario para lo cual son asistidos desde lo superior. Mis queridos, acá haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida para continuar con la segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.